Ante al menos tres instancias demandaron por supuesta usurpación de funciones a la actual directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, María Cristina Coronado Cruz, ya que firmaba documentación oficial con un grado académico antes de tener oficialmente el título de doctorado. El título en Doctorado en Educación por la Universidad del Sur Plantel Cancún tiene fecha de expedición el 18 de septiembre de 2020, pero con mucho tiempo antes la servidora pública ya firmaba documentos como viáticos del mismo ICAT. Incluso desde la Secretaría de Educación del Estado donde fue subsecretaria de Planeación, Cristina Coronado ya firmaba viáticos de puño y letra ostentando el grado académico de doctorado que también ha dado a conocer en redes sociales antes de tener oficialmente el título. Soy la doctora Cristina Coronado, directora general del ICAT. Agradezco mucho el espacio que nos brinda. En esta ocasión me gustaría platicarles que en el Instituto de Capacitación para el Trabajo nos hemos sumado a las acciones de nuestro gobernador, el contador público, Carlos Joaquín González, en relación al COVID-19. Iniciando con capacitaciones gratuitas en línea en nuestra plataforma virtual capacitate.icatqr.edu.mx. Con dichos antecedentes y las pruebas, ciudadanos han pedido que se abra una investigación por la supuesta usurpación de funciones ante instancias como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Quintana Roo y la misma Contraloría Quintana Rooense que en el papel deberían investigar. Al momento se desconoce el avance de la investigación sobre la supuesta usurpación de funciones y las voces aumentan acerca de Cristina Coronado y diversos manejos administrativos que dejan mucho que desear al frente del ICAT-CRO. Para Notivision, Jorge Rodríguez.